La pequeña maldita Soñando con su libertad Vueltas y piruetas dan Bailando su felicidad Amanece en un jardín Tapizado de musgo y verdín Gotas de rocío En las plantas y las flores Y se bañan Las aves de mil colores Al rayar primera luz Canta y tararea De puntillas se deja llevar Por el dulce viento Y el murmullo del arroyo Un incandescente asombro En cada pasito Amalia Destacar en su andar La inocencia pura Ternura y candor Exaltar El altar De la naturaleza Sanableza Y verdor Sueño infantil Paraíso fértil Promesa hecha a los niños Que hay que cumplir La pequeña maldita Alí está Soñando con Su libertad Vuelta Sí Piruetas dan Bailando Bailando su Felicidad Gracias.